Hola amigas y amigos de youtube, bienvenidos a un video mas de parte de este subservidor ACEN73, seguimos todavía con la linea de Kite Ultra HD, esta vez corresponde a lo que es resaltar los botones o el boton activo, pero de momento pues digamos que aqui si falta pulirme un poquito, si lo hace pero no de la forma que yo queria, osea yo queria estar navegando en tal capitulo y si entro al pop menú que aparezca el boton resaltado, pero no solo lo va hacer por medio de eleccion de boton, osea ya sea el menú principal o el mismo pop, solo ahi se va a mantener, entonces voy a mostrar mas o menos que es lo que pasa para hacer el proyecto a blu ray, porque se me estaba buggeando power dvd al reproducir el en modo ultra hd, la verdad que si se me buggeo muy feo, inclusive lo tuve que volver a instalar, bueno, aqui tenemos el menú, esto lo bajo para que mostre los capitulos, y si yo hago asi, digamos chapter, me voy a ir al chapter 3, bueno chapter 2, entonces yo estoy aca, chapter 2 de la pelicula, bueno pues esto las japonesas ya sabemos, me voy al pop menú, y aqui nada mas le doy chapter y aparezco en el 2, ahi esta todo bien, sigamos yo me voy al 3, aqui mismo en el pop menú, esta en el 3, bueno oculto esto, vuelve a aparecer, ahora estoy en el 3, estamos bien ahi verdad, menú superior, hacemos lo mismo un ejemplo, chapter 3, y aqui, pop menú, se me olvida que es por aca donde hay que sacarlo, y ahi esta, chapter 3, bueno ahi todo bien, ahora, lo que no me gusta, si yo vengo aca, que es lo normal, voy a reproducir la pelicula, le voy a dar aqui reproducirla, esta en capitulo 1, capitulo 2, aqui ya esta el 2, ok, y me voy a pop menú, chapter en el 1, y ahi se va a quedar, puedo irme el 3, 4, 5 y se va a quedar en el 1, a menos que lo elija por aca, o no, no, nada mas por aca, y ya esta, bueno eso, como quien dice, estamos a medio camino, se que hay una configuracion, que si lo hace asi, y no es muy complicada, el problema es encontrar la configuracion, ese es el problema, y señores que esto no esta en foros, y no esta en ningun lado, eso es lo malo señores, ni la guia trae eso, son capturas que he visto de la pagina oficial, algunos discos que he abierto, les he extraido del menú para revisar los comandos, y si, pero son estructuras totalmente diferentes, unas por, eh, easy bd, otras por, bueno una no vale, porque una fue por esa nariz, que nada que ver, eso no me sirve, y otro, lo que me falta es la estructura que el hace con el wizard, a ver como se ve por ahi, a ver si me ayuda, seria la, el experimento que me falta, voy a dejar el video al publico para que si alguien conoce el comando exacto, que no bate, o alguien que quiere, pues hacer experimentos con la programacion, de comandos, y sepa, por algun foro, por algun lado, bueno que lo comparta aqui, para hacer bien el trabajo, y que nos quede bien a todos, esa es la idea, ahora esta opcion no esta tan mal, eh, como les digo, si fuera un disco de capitulos, quedaria muy bien, porque estamos viendo X capitulo, y que se quede ahi en esa miniatura, pero lo ideal es que funcione bien, que si yo estoy en tal capitulo navegando, la, el resalte de ese capitulo aparezca, pero ya les voy a decir, como se hace esto, porque los comandos tienen sus problemas, bueno, aqui lo tengo abierto, vamos a abrir el podo menú, porque es el que tiene, mas que todo esta configuracion, vale aqui, abrir con IG editor, y, eh, voy a mostrarle los comandos, por ejemplo, si estamos aqui en chapter, verdad, en el podo menú, pues tenemos que poner asi, si, si, por decirlo asi, si el, el gpr, eh, 4095, que es el total de todo el blu ray, verdad, todos los gprs maximos, es equivalente a 0, bueno, entonces que vaya la pagina 1, en el boton 0 enfocado, igual, si es el 1, equivalente al 1, entonces que vaya la pagina 1, con el boton 0 enfocado, con efecto on, efecto on, hay que acostumbrarse por aquello que hagamos un, no se, el efectito este, de que si hacemos para arriba, entonces esto tiene que estar activado de una vez, porque si no, entonces tiene que ser plano, dándole click, bueno, eso se hace por este lado, ahi estan los 4 botones, es como lo mas standard, osea, que significa, que cuando este gpr cambie, osea, si el gpr esta en este valor, entonces va a tener, nos va a mostrar ahi la, la miniatura exacta seleccionada, nos vamos a las miniaturas del pod menú, y aqui, en el momento que hacemos click, por eso se muestra, porque donde hacemos el click aqui, estamos moviendo el gpr, en este caso al 1, y esta de una vez vinculandonos a la link mark, que sea capítulo 1, capítulo 2, donde este, ya lo esta cambiando, ven, y bueno, al final, cerrar pod menú, pero eso no lo quise poner, no lo activé, bueno, pero eso es lo que estamos haciendo, entonces estamos moviendo el gpr, osea, si entramos por aca, automaticamente va a suceder, si no, entonces quedamos en el 0, que es este, que ya sale asi por defecto, cuando comienza la pelicula, que la pelicula va a comenzar con mover esto en 0, lo que yo necesito es que si yo me muevo, a un capitulo, digamos, poner, mover tal, en tal link mark, que esto se active, esto si seria bueno, pero que fuera como automatico, no que tuviera que ser por medio de un boton, entonces seria mas que todo como haciendo hacia adelante, con el control remoto, funciones del control remoto, no se si se, se podra hacer eso por, por cable ultra hd, si es asi, mas adelante vendre entonces a hacer esos experimentos, y vendre con un video actualizado, bueno, eso es lo que tenemos que hacer aquí, entonces, en cada miniatura, asi seria el menú, y ahora iríamos a estos comandos, estos ya, como lo dije, esta en el archivo de la pelicula, en el movie object de la pelicula, en la playlist, entonces lo que se hace es esto, mover, aqui estamos moviendo otra vez el comando, que igual se puede hacer por el boton play, pero tambien se hace por aca, osea, va a aparecer asi por defecto, y dice, si la playlist, el 2, equivale a 0, entonces vaya a la play mark 1.0, eso esta igual como el tutorial que dije, nada mas que aqui, se esta haciendo esto, se esta haciendo esto para que, desde el menú principal, estas cosas se activen directamente, ustedes vieron que eso fue lo que hice, ya el menú principal no tiene nada, porque lo que tiene es que dice play mark, y ya esta, entonces por eso no tiene ese cambio, como les digo, donde esto se ocupa es a la hora de adelantar, bueno señores, eso seria todo, asi tan sencillo como lo estan viendo, eso es todo fin de la historia, pero ya les dije que falta mas, y pulir mas el asunto, ojalá entonces, como repito, el video al publico, si quieren aportar ahi, esa es la idea, si no, pues tenemos esa opcion, entonces, que vieron ahora, mientras aparece algo mejor, o si no, queda tipo en corto, y ahi solo sale el menú, y siempre la primera miniatura seleccionado, por defecto, es lo que tenemos de momento, si dejamos simplemente play a la pelicula, pero casi siempre, si hacemos eso, tambien hay una ventaja, vamos a acceder a los capitulos, porque seguro queremos adelantar a un capitulo en especifico, y pues se nos va a señalar esa miniatura, bueno dejo el video aqui, espero les ayude en lo minimo, y yo seguiré buscando respuestas por otro lado, muchas gracias, así, hasta luego. . . . .